Esta noche yo quiero tomar Ya no soporto el dolor que hay en mi corazón Él me engañó, conmigo jugó Me traicionó, sola me dejó El bicisegundo Hermanos de la, porque tú lo sabes Esta noche yo quiero tomar Ya no soporto el dolor Que hay en mi corazón Él me engañó, conmigo jugó Me traicionó, sola me dejó Ciegamente yo creí en su amor El dinero tuvo para mí, pero tú más me pagó Él me engañó, conmigo jugó Me traicionó, sola me dejó Por eso esta noche tomaré Tomando, tomando cervecita Tomando, tomando para olvidar Tomando, tomando borrachita Tomando, tomando voy a quedar Tomando, tomando cervecita Tomando, tomando para olvidar Tomando, tomando borrachita, tomando, tomando voy a quedar Hermano Estela, porque tú lo sabes Esta noche yo quiero tomar El rostro con el dolor que hay en mi corazón Él me engañó, conmigo jugó Me traicionó, sola me dejó Ciegamente yo creí en su amor El día tuvo para mí, pero tú más me pagó Él me engañó, conmigo jugó Me traicionó, sola me dejó Por eso esta noche tomaré Por eso esta noche tomaré Tomando, tomando cervecita Tomando, tomando para olvidar Tomando, tomando borrachita Tomando, tomando voy a quedar Tomando, tomando cervecita Tomando, tomando para olvidar Tomando, tomando borrachita Tomando, tomando voy a quedar Tomando, tomando cervecita Tomando, tomando para olvidar Tomando, tomando borrachita Tomando, tomando voy a quedar Tomando, tomando cervecita Tomando, tomando para olvidar Tomando, tomando borrachita Tomando, tomando voy a olvidar Paldera Record Estudio